Luce el sol en la provincia de Huelva, sobre todo en Punta Umbría, en plena costa de la luz. Los integrantes del club de piragüismo de esta localidad donúbense se preparan para comenzar una sesión de entrenamiento. Venga chicos, ya hemos terminado de calentar, nos hemos puesto la crema para protegernos, vamos a terminar de colocarnos los chalecos... ...y vamos a ir al agua para hacer 10 minutos de calentamiento y 4 seres de 100, ¿vale? Durante este calentamiento, estos deportistas están preparando sus músculos para los ejercicios específicos que van a realizar. De esta manera, previenen lesiones y emplean la técnica deportiva de la manera más saludable. Además, al mismo tiempo están fijando el calcio de sus huesos gracias a la influencia del sol. Sí, porque induce una reacción, quiere decir, tenemos unos precursores de la vitamina, digamos como si fuera un alimento sin cocinar... ...y luego hace falta transformarlo para que sea digerible, imaginemos la comparación. Pues la vitamina D, nosotros tenemos unos precursores que no son activos y el sol induce la síntesis y la transformación en la forma activa de la vitamina D. La vitamina D que adquieren estos deportistas desempeña un importante papel en un correcto funcionamiento del sistema inmunológico... ...en la prevención de algunos tumores y de enfermedades cardiovasculares. Tanto en la Costa de la Luz, donde entrenan estos jóvenes, hasta en el resto de nuestra comunidad, disponemos de más de 3.000 horas de luz solar. Sin embargo, estudios recientes indican que tenemos menos niveles de vitamina D que en países de Europa Central o Escandinavia. Actualmente en la población existe un déficit real de vitamina D porque cada vez es más frecuente que las personas vayan de su casa al trabajo y del trabajo a casa... ...y que además lo hagan en medios de transporte, con lo cual se limita enormemente la exposición solar y con ello la síntesis de vitamina D. Conforme envejecemos, sí que disminuye la síntesis de vitamina D, de tal forma que una persona de 70 años, expuesto a la misma cantidad de luz solar que una persona de 20, sintetiza hasta un 25% menos de vitamina D. Otra de las causas por las que tenemos déficit de vitamina D es por el aumento de la esperanza de vida. Según los expertos, cuando envejecemos, sintetizamos un 25% menos de esta vitamina. La población anciana absorbe menos la vitamina D y aparte, por diversos estilos de vida y demás, tenemos más patologías crónicas en nuestro entorno... ...como la obesidad, hipertensión, enfermedades intestinales como el Crohn, colitis ulcerosa... ...que el 10% restante que no capta la piel y se toma a través de los alimentos, pues también hay una carencia por eso. O sea, porque la absorción a través del intestino se ve disminuida en estos pacientes con problemas intestinales, pluripatológicos, etc. Por eso, digamos, el déficit de la vitamina D podemos decir que es multifactorial, tanto por una menor exposición a las radiaciones del sol en su plenitud... ...y a una menor absorción y por aparición de patologías crónicas. Según una investigación publicada en una revista especializada, casi el 64% de las mujeres españolas entre 45 y 68 años... ...no alcanzan los niveles adecuados de vitamina D, una carencia relacionada con posibles trastornos en nuestro organismo. La falta de vitamina D está relacionada con la obesidad, la hipertensión y también con la osteoporosis, entre otras patologías. Para prevenir este déficit, los especialistas recomiendan una exposición diaria de al menos 15 minutos, un pequeño paseo... ...ya que el 90% de la vitamina D que necesitamos procede del sol. Ante cualquier exposición solar debemos proteger nuestra piel. Investigadores de la Universidad de Málaga han demostrado que los protectores solares son efectivos... ...desde los cinco minutos posteriores de su aplicación en la piel. Se trata del tiempo suficiente para que la fórmula química se estabilice y la fotoprotección sea homogénea. ¿El uso de estos protectores solares pueden impedir la absorción de vitamina D? Los fotoprotectores solares son indiscutiblemente necesarios para evitar los efectos nocivos de la radiación solar... ...como pueden ser las quemaduras, el fotoenvejecimiento o la aparición de cáncer de piel. Bloquean parcialmente la radiación solar, no totalmente, con lo cual no impiden la síntesis de vitamina D. Hay zonas de la piel que las personas olvidan fotoproteger, como son el dorso de las manos, el cuero cabelludo o detrás de las orejas... ...y además no estamos habituados a renovar constantemente el fotoprotector solar a lo largo del día. Si vamos a viajar en coche siempre debemos aplicarnos crema fotoprotectora. Según la Academia Española de Dermatología y Venerología, los rayos ultravioletas tipo A... ...que no pueden absorber las ventanillas son nocivos para nuestra salud. Sin embargo, ¿la exposición al sol a través de las ventanas pueden ayudarnos a sintetizar la vitamina D que necesitamos para la salud de nuestros huesos? No, no es suficiente porque la mayoría de los coches tienen cristales laminados... ...y esos cristales impiden la penetración en nuestra piel de los rayos ultravioletas B... ...que son los que se encargan de la vitamina D. O sea que la exposición dentro del coche no es suficiente para la síntesis de vitamina D ni mucho menos... ...porque los cristales hacen que no lleguen esos rayos que necesitamos para producir vitamina D. Nuestra piel es la encargada de filtrar la vitamina D. Si sobrepasamos los niveles de exposición solar podemos provocar patologías severas... ...una situación que se puede prevenir fijándonos siempre en el estado de nuestros lunares... ...y consultando con un especialista en dermatología. Tenemos que tener en cuenta el ABCDE de los lunares. En primer lugar ver si un lunar es o no asimétrico. En segundo lugar ver los bordes del lunar, si son nítidos o no son nítidos. En tercer lugar comprobar los colores del lunar. Nosotros consideramos que un lunar con más de dos colores debería ser revisado. En cuarto lugar estamos hablando del diámetro. Pero si un lunar tiene más de 5 milímetros de diámetro es un lunar que también habría que revisar. Y en quinto lugar es la evolución. Es decir, ver cómo a lo largo del tiempo estos cuatro factores anteriores van cambiando y van variando. Si el 90% de la vitamina D que necesitamos procede del sol, el 10% restante se encuentra en la alimentación diaria. Nuestra dieta mediterránea tiene una variedad más que suficiente para proporcionarnos la adecuada protección de nuestros huesos, entre otros beneficios. Cuando tenemos una carencia de vitamina D, aparte de recomendar la exposición al sol, unos paseos diarios y demás... ...pues recomendamos pescado con alto contenido en grasas. Eso es porque esta grasa animal, cuando se metaboliza en hígado y en riñón, ayuda a crear el principio activo de la vitamina D. Al igual también, en la misma razón, se comparte con los derivados lácteos como queso, yogures y zumos de naranja. Volvemos al entrenamiento de piragüismo del Club Deportivo Náutico de Punta Umbría. La actividad física que realizan es una de las mejores herramientas de salud preventiva. Mediante este ejercicio fortalecen tanto el tren superior como el inferior y protegen su sistema cardiovascular... ...gracias al esfuerzo constante que tiene que afrontar el corazón. Además, disfrutan de un entorno único de la provincia de Huelva. El valor que le da a las horas de sol que tenemos aquí en nuestra zona, el agua salada, es muy positivo. Y luego, además, nosotros, además de tener esos chicos que te digo, que entrenan para objetivos de competición... ...tenemos muchos que lo hacen por placer. El poder disfrutar de las marismas, el poder disfrutar de las rías, incluso salir hacia la zona del mar... ...en la zona de cabeza alta, desde este punto es ideal y como punto de salud te puedes imaginar. Esta actividad física también puede favorecer a personas con trastornos del espectro del autismo. Antonio Javier lo padece, tiene 15 años y los especialistas detectaron su patología hace 5. Desde que entrena y compite con sus compañeros, su calidad de vida ha mejorado. Nos encontramos ante una adecuada medida de inclusión y participación social. Es un niño que no demuestra la afectividad, no demuestra que esto le ha venido al niño estupendamente. Ya participa más en las reuniones en casa, se relaciona mucho más con nosotros. El niño nunca reía, nunca sonreía. Ahora está súper contento, está feliz, feliz. Mi hijo ha llegado a besarme en estos últimos meses, que hacía desde que nació. Anoche mismo y hablando con el monitor, me echa a llorar porque es que es un vuelco increíble el que ha dado mi hijo. Es algo impresionante. Yo no sé cómo describirlo, ni sé cómo agradecerle al club lo que está haciendo con mis hijos. Ni al club, a los compañeros, a todos, porque es impresionante. No tengo palabras. El bienestar que nos aporta el sol de forma moderada y su combinación con la actividad física nos influye positivamente por dentro y por fuera, siempre que lo hagamos como nos indican los especialistas en dermatología. Por esta razón, nuestro organismo puede aprovechar las miles de horas de luz que tenemos en Andalucía para tener mejor calidad de vida.